Voy a realizar tres prácticas con la Nintendo 3DS XL. Cada una de las prácticas consistirá en una clase teórica presentando en Museo Thyssen una selección de sus obras y su página web, generando así debates y coloquios entre los diferentes alumnos. Luego se realizarán dos sesiones con la Nintendo 3DS XL. En otra sesión se pondrán todos los resultados en común y siempre se realizará una exposición final con los diferentes resultados del proyecto. Concretamente, la práctica educativa la voy a llevar a cabo con 55 alumnos de Dibujo Artístico I, de primero de bachillerato, 12 alumnos de Técnicas de Expresión Grafico-Plásticas, de segundo de bachillerato y 16 alumnos de Técnicas de Expresión, de primero del ciclo formativo de grado superior de fotografía artística. Tras presentar al Museo Thyssen en el aula, ofreceré 50 imágenes que reproducen 50 obras de la colección, comprendidas entre 1900 y el fin de las vanguardias. Cada alumno tendrá que elegir una de ellas y tendrá que realizar una interpretación atendiendo a aspectos compositivos, cromáticos y estilísticos. Deberá identificar obra y autor, por lo que tendrá que consultar la página web del museo. Y finalmente realizará un panel explicativo con la reproducción de la obra original, la interpretación que ha realizado él y un breve resumen en el cual se hable de la relación de la obra con el autor y el movimiento artístico. Finalmente se realizará una exposición en el centro con todos los trabajos de los alumnos. Tras la presentación de diferentes retratos y autorretratos de la colección, del museo, estableceremos un debate en torno al autorretrato, el parecido y las influencias de las vanguardias en la forma de verse a uno mismo. Los alumnos realizarán una serie de seis autorretratos a partir de reportes fotográficos tomados con la Nintendo 3DS XL. Los alumnos podrán comprobar así las capacidades técnicas que Nintendo ofrece. Finalmente esta obra digital, junto con las otras cinco restantes obras hechas con medios tradicionales, conformarán una carpeta de artista, una serie de autorretratos que se expondrán posteriormente en el vestíbulo del centro. Primero estableceremos un debate en torno a la influencia de la fotografía en la historia de la pintura, a través de obras de la colección Thyssen. La práctica consistirá en la producción de fotografías artísticas donde prevalezcan las intenciones compositivas, plásticas y expresivas de cada uno de los alumnos. Aprovechando las dos cámaras integradas de la Nintendo 3DS XL y la tecnología 3D, generaremos imágenes estereoscópicas y anaglíficas, técnicas fotográficas ya en desuso y que son origen de dicha tecnología 3D. Tras el procesado de las imágenes y la construcción de visores, se realizará otra exposición donde se podrán apreciar todos los resultados obtenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!